Buenas noches Primero quería pedir un fuerte aplauso para los chicos de Semilla Negra y los paisanos Chimio Huenchas Por los hermosos que hoy vinieron y por la invitación Este proyecto se llama Juaco y los Jueves Es la primera vez que tocamos estos temas en vivo así que bueno, ahora sale Gracias Deja de decirme, trata de entender No podés ponerme, no me dan los pies Detrás de la puerta, algo ando en mar Si nadie lo atenderá, va a empezar a gritar a empezar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!